A pesar de ser un día de la semana cualquiera, miles de visitantes desbordan el predio de Tecnópolis, la gigantesca feria de esencia y tecnología que se desarrolla en el barrio de Villa Martelli, donde alguna vez funcionó el batallón 601 del ejército. Nos encontramos con una muestra bastante sorprendente. En todos los estanques recorrimos, todos están muy buenos, todos tienen cosas muy interesantes. Me parece que nos encontramos con más de lo que pensábamos que íbamos a encontrarnos. La cantidad de gente, bueno, se ve que es terrible la cantidad de gente que hay. Eso demuestra lo bueno que está esto, lo interesante que está. A la gente le está gustando mucho, todos los estanques tienen cosas muy buenas. Estuve visitando principalmente la parte de energía atómica y la parte de clonación de plantas. Veo que también la visitan muchos jóvenes, que es más interesante que la visite yo, por ejemplo. Pero esos jóvenes que están visitando acá, que solamente el 1% después realmente se interese y siga trabajando con eso, alcanza y sobra. O sea, yo creo que el proyecto está muy, muy bien logrado. Una de las cosas que más me impactó es ciencia y tecnología, cosa que nosotros desconocíamos que había acá en el país. Linda experiencia, porque se ve mucha tecnología nueva, cosas que yo capaz que voy a ver ahora y capaz que dentro de unos años no voy a ver, las van a disfrutar ellos. Estuvimos acá mirando un poco el teatro de la ciencia, no es magia, es ciencia. Y fuimos, probamos el rock es tu vida, vimos el simulador de auto y vamos ahora a ver la simulación dentro del cuerpo humano. Nos encontramos con cosas muy sencillas, pero que vos no tenés ni idea que existen, ¿no? Por el tema de cómo purificar el agua, cómo son los organismos, cómo es nuestro organismo internamente. Cosas que vos decís son sencillísimas y que nunca te habías dado una idea que eso existía. Cosas que vos decís son sencillísimas y que nunca te habías dado una idea.